¿Es en la República Dominicana o en todo el país? En la República Dominicana y en todo el país. Vamos a presentar. Y en todo el país. ¿Y entonces cómo es? Bueno, y tenemos un poquito más también porque podemos hacerlo a través de todo el mundo. Así que ruédalo y ponlo en pantalla a las estetas que tenemos todo el resumen. Yo pensaba que era uno o el otro, ¿verdad? Sí, entonces hay que ponernos los dos para aclarar. Tenemos los Blackhawks de Chicago en la NHL a ganar. Boston Bruins a superar esos 5.5. Y otra vez el mismo Blackhawks a superar los 6.5. Habrá muchos goles ahí. Y Boston a ganarlos. Duke en el hockey sobre hielo. Amaz y Roger en la NCAA a ganar. Vámonos entonces con la cuarteta. Vámonos con la cuarteta. Chicago a ganar. Chicago en la NHL a más. Boston a ganar en la NHL. También Boston a más. Sigo entonces con la tripleta. Blackhawks a más. Bruins a ganar. Y ese mismo Bruins a más para esta noche. Entonces vámonos con el palé. Rogers en la NCAA a ganar. Duke en la NHL a más. Entonces el directo en el día de hoy. Los Blackhawks de Chicago a ganar en el hockey sobre hielo. Y entonces la dama de los gurus es Jacksonville en la NCAA también a ganar. Entonces es todo por hoy. Señor Juan Frías. Así mismo. Así que recuerden. Recuerden por rpq1080ampiodeportes.com. Líneas Piodeportes con José Luis Montilla. Y a continuación la voz del fanático. Por esta CDN Sports Match Casa de Campeones. Así que para Juan Frías y un servidor Fabricio Geraldino. Un enorme y grato placer. Mañana será una vez más a las 4.30 por aquí mismo. Casa de Campeones. Bye, bye. ¡Gracias!